Estamos aquí en Málaga, muy lindo, muy hermoso, precioso, como va, es como la casa de hoy, el pueblo de uno, muy bonito, pues ya nos vamos, aquí son euros y allá son pesos, es un poco triste, pero muy bien, gracias a Dios, y bueno, estuvimos aquí en la casa del hijo, ya está, le voy a pagar, le voy a pagar, le voy a pagar, le voy a pagar. Y también hicimos estos cofines malguien, pero hicimos, que esto se puede atender a la chola de mi cojón, a la chola de mi cojón, a la chola de mi cojón, cada uno, cinco, cuatro, 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 cuatro. Entonces, también es importante que se agote, que hace agua, cuando estamos acostumbrados a hacer agua. Entonces, también es como encontré esta tela en Málaga, y se está almohada con este bosque. Al comenzar un poco que para proceder en las cremalleras toca con el piso de la cremallera, especialmente en pie que llaman. Pero bueno, divertimos un rato con los pasteles. Entonces, también dejo algunos bolsos que traje. Los dejo bien y los vamos a dar a los regales para la gente que a veces necesita un bolso o algo así. En esa maleta me traje más cosas. Y ni esa maleta me ayuda a la economía. Me ayuda a la economía. Comprar un bolso vale plata y bien. Y bueno, me sirvió. Gracias a Dios este bolso me sirvió. Me traje muy ropa. Tengo un poco ropa porque se usó tanto y la lavadora pues lavamos afuera. Siempre come harto. Entonces, también me llevo algunas cosas que compramos en Málaga. Entonces, la maleta me pesaría mucho. Y bueno, gracias a Dios estuvimos aquí. Y espero que nos tengamos recuerdos. Y hago recuerdos a los hijos. Compartimos. Pero, en realidad, siempre estuvieron al lado mío. Haciendo porque no siempre pues tienen que hacer algo si no se pierden. Mal o bien hicimos las tecnológicas estas. A ver los hijos en negro y a veces en blanco porque la aguja se rompe, se rompe, se corte. Pero bien, es lo importante. La pasamos bien. Gracias a Dios. Gracias, Málaga. Gracias, hijo David. David, David, David. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Tus parejas. Te amamos. Y esto. Es artesanía también de Málaga. Que se hizo acá. Te amamos. Te amamos.